La crisis que estamos padeciendo y la crisis que también están padeciendo las administraciones públicas. Entonces desde ese punto de vista ha sido un año difícil y un año intenso. El descenso en los presupuestos se ha debido a que había líneas cofinanciadas tanto por el Estado como por la comunidad autónoma que no se han llevado a cargo. Es decir, en este primer año de legislatura se ha suspendido el plan provincial de obras y servicios. ¿Esa es la decisión que más le ha gustado tomar? Pues la verdad es que sí, lo que hemos hecho ha sido hacer dos planes distintos pero con fondos propios. Bueno, pues ayudar a que esa situación que se está viviendo en el país no se manifieste con especial agudeza en el medio rural. Me da la sensación muchas veces de que en esta crisis se está pagando la Diputación los platos rotos de otras administraciones. Hay que tener en cuenta que es verdad que lo que se dice de las competencias impropias de las administraciones locales, es decir, lo que no hace otra administración al final lo tiene que hacer alguien. Es verdad que este último año no se ha firmado un convenio de sequía para arreglar los problemas que tiene de agua. Sí que es verdad que todas las facturas que se han mandado a la Junta de Castilla y León en el último ejercicio ya han sido abonadas a los ayuntamientos. David García nos pregunta por el papel que está jugando la Diputación dentro de la sociedad Segovia 21. ¿No se tiene previsto algún cambio? El accionista mayoritario, como todo el mundo sabe, es la Diputación Provincial. Lo único que puedo decir a fecha de hoy es que a la Diputación Provincial Segovia 21 no le ha costado ni un solo euro y que la Diputación Provincial ha recibido más de 8 millones de euros para inversiones en los pueblos de Segovia 21 por la venta precisamente de algunas acciones que tenía la Diputación. La Diputación Provincial Segovia 21 no le ha costado ni un centro de cultura popular para recoger la etnografía de la provincia de Segovia 21. Teníamos la idea de que existe en otras zonas de que existiera un instituto de la cultura tradicional segoviana que recogiera los rasgos característicos del folclore, de la etnografía y de muchas tradiciones de la provincia de Segovia que si no de otra manera se podían perder. Entonces yo creo que ese instituto de la cultura, que yo quiero que lleve el nombre de Manuel González Herrero, pues se ponga en marcha ya. El plan estratégico parece que nació con mucha fuerza, pero el PSOE hace breves días también denunció que estaba bastante paralizado. En los primeros meses de este año lo primero que digo es que dotar de una marca específica a través de Segovia Aspirien. Se están llevando a cabo seis líneas de ayuda. Yo creo que durante los próximos tres años se desarrollará y se llevará a cabo en su totalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!